Hola Piscis, hoy es martes 28 de noviembre de 2017 y aprovecha la energía cósmica que está envolviendo tu signo con el efluvio procedente del planeta Venus y actúa con decisión frente a los problemas que puedan surgir. Lograrás superarlos si te lo propones. Cuando te invada un pensamiento triste, aléjalo de tu mente y canalízalo mucho mejor. Paciencia y discreción, cualidades indiscutibles que necesitas hoy para poder resolver una cuestión de índole sentimental. No dejes que el pesimismo de los demás arruine tu vida en este ciclo en el que se encuentra en una etapa de crecimientos y arreglos amorosos. Cuando se te acerquen esas personas derrotistas y negativas, no les concedas tu tiempo porque lo estarías perdiendo. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo para tu día de hoy. En la salud, este martes debes ser más prudente. Vigila hoy tu presión arterial y tus niveles de glucosa sanguínea si tienes antecedentes de familiares con problemas de diabetes, hipertensión o trastornos crónicos similares asociados al sistema circulatorio. No hay nada de lo que deba advertirte, pero sí que debes estar precavido precavida. En el trabajo, todo marcha bien y no debes inquietarte por esos chismes que te desestabilizan en tu empresa que pueden surgir a raíz de la influencia negativa de algún planeta que tienes tenso. Aun y así, si te concentras en tu trabajo y no te dejas manipular, por esos estados de inseguridad no habrá nada que te afecte hoy. Y ahora, en el amor, se superan las llamadas crisis emocionales o sentimentales que pudieron haber surgido como consecuencia de una mala interpretación o de un alejamiento temporal. Felizmente tú, como buen pisciano, tienes una personalidad fresca y creativa que te ayudará a superar cualquier tipo de obstáculo que tengas frente a ti. Hasta mañana, Piscis. ¡Disfruta de tu día!